¡Suscríbete al canal! 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 ...el planeta, incluyendo además si te desplazas en transporte, si te desplazas en avión, si andas en bicicleta, si andas patinando, etc. Moops me parece que ha sido un excelente uso porque todo esto del tracking, todo esto de las pulseritas y demás gadgets, whatever, computings que llevamos para hacer tracking de lo que hacemos, llegó directamente al celular, que posiblemente es uno de los siguientes pasos que va a hacer iOS según algunas declaraciones que hemos estado viendo de sitios especializados. Y ahora Moops fue comprado por Facebook, lo cual les pone un pie en el mundo de las aplicaciones móviles de tracking. El mayor problema que tengo es que ya tienen demasiado, es como yo nunca les dije quiénes eran mis amigos, pero leyeron los grupos de WhatsApp y ahora saben quiénes son. Yo nunca les dije exactamente dónde estaba, eso se lo decía a través de Foursquare y ahora ya lo saben gracias a Moops. De hecho, te soy honesto Freddy, creo que Foursquare está en una de las mejores posiciones en este momento para ser comprado por Facebook. Ha perdido mucha valoración, no ha logrado levantar todo el capital que necesitan para seguir expandiéndose y el servicio tiene una gran comunidad de usuarios. Es cierto que compraron a GoWala en su momento, pero no hicieron absolutamente nada con ello y creo que tendría muchísimo sentido que Facebook ahora se metiera de nuevo al tema de geolocalización. Moops es además importante por ciertas features que sacó Facebook recientemente. Hace no mucho, Facebook lanzó una nueva opción en la cual te puede avisar qué amigos tienes cerca y en base a eso puede pedirles información para iniciar una conversación o simplemente cambiaron el concepto. En lugar de ¡Hey! ¡Hola! Estoy mejorándola, vengan a verme. Puedo decirle ¡Oye! Freddy está muy cerca de ti. ¿Quieres preguntarle si tiene tiempo para atenderte? Y eso lo puedes hacer vía Facebook. Imagínense cuando se conecte todo esto a través de WhatsApp. Lo interesante es que no estamos viendo una integración a full de estas aplicaciones dentro de los servicios de Facebook, sino estamos viendo que los mantienen independientes mientras gracias a toda esta información Facebook se vuelve una de las empresas más importantes de Big Data móvil y le está compitiendo fuerte a Google con Android y sus aplicaciones. Hoy descubrí que yo tengo tantas aplicaciones principales en mi teléfono hoy que pertenecen a Facebook como las aplicaciones que son de Google. Pienso que no soy un usuario de Android. Los que usan Android directamente están jodidos. Le vendieron su alma a Larry. Bien, yo creo que es válido lo de Foursquare. Pasa con Foursquare que a Foursquare le han metido tanta plata que yo creo que ningún inversionista quiere dar permiso de vender. Llega un punto donde, digamos que si a mí me metieron 20 millones de dólares de inversión, el inversionista está esperando vender por mínimo unos, no sé, 200 millones de dólares y si no te han recibido ofertas por ahí, excepto que yo crea que la empresa se va a morir, no lo voy a hacer. Y siento que ese es el camino por donde está yendo Foursquare. Foursquare simplemente no lo va a hacer. Foursquare no va a vender excepto que le hagan una compra ridícula. El valor número uno que tiene Foursquare es la mejor base de datos internacional de lugares. Pero más allá de eso, es verdad que Foursquare ha bajado muchísimo su engagement y no han hecho nada nuevo. Yo no he vuelto a escuchar nada interesante de Foursquare en los últimos años, excepto cada fin de año donde dicen, hey, aparte de eso, aquí tienen tal. Es complicado, es complicado. Así que no sé. No sé, no veo a Foursquare siendo vendido a Facebook, pero por otro lado yo nunca vi a WhatsApp ni a Oculus Rift. Y nada, la realidad, Cristian, es que Facebook se está comprando todo. Nos preguntan en el chat que si Facebook se va a comprar Platzi. ¿Tú qué opinas, Cristian? ¿Tú le venderías mejorándole y Platzi a Zuckerberg? ¿Por cuánto? Que viene Zuckerberg y te ofrece 10 millones de dólares. ¿Qué me ve de más? 50 millones de dólares. De una, hágale. Lo importante, queridos streamvidentes, es que yo tengo el 50% del voto, así que no se preocupen, yo no voy a dejar que Facebook nos compre por menos de un Instagram. Más allá de un Instagram, yo no tengo alma, no tengo ningún tipo de ética ni nada por el estilo. Pero antes de eso, sí, no, no, no. Principios, moral, dignidad. Muy bien. ¿Y nada, Cristian? ¿Por qué Facebook se está comprando Moves? Aparte, obviamente, tener acceso a los datos. Pero digamos que los datos no son el número uno. ¿Por qué se compraron Moves? No, yo creo que los datos son el número uno, pero además tiene una excelente interfase y es una aplicación que se ha ganado el cariño de la gente y Moves es la aplicación que siempre mantienes abierta. Yo en mi teléfono cierro todo excepto Moves. Esa conducta la entendieron y van a ver cómo la pueden aprovechar. Moves se vuelve uno de los servicios permanentes porque si no está encendida, pierdes muchas de sus ventajas. En fin, Facebook, ya sabes quiénes son mis amigos, dónde me mantengo, pero no te voy a decir dónde estudié, cabrón. Ese es un desafío. Te va a costar. Me vas a seguir preguntando. Es verdad. Hola, tus amigos fueron a todos estos colegios. ¿A cuál fuiste tú? Pues no lo vas a adivinar y lo tienes muy incorrecto. Oíste, Suki, no vas a averiguar dónde carajos estudié. Es verdad, yo tampoco le digo. Nos dicen, hey, hemos visto que tus amigos son de estas universidades. ¿Cuál es la tuya? No, fuck you, no te voy a decir. Jamás lo vas a saber, Facebook. Facebook tiene una idea de quién soy, pero no sabe exactamente de dónde vengo. Y así es como a mí me gusta. Está bien.